Voy a comenzar con el piano solamente Aleluya, cuéntame con los efectos de la música Aleluya, si vas a ir a cantar conmigo Lo que no se la sabe se la aprende esta noche Aleluya, cada vez sin duda Déjame sentirte, gracias a Jesús Aleluya, lo que está haciendo es mi vida Es como la vida de esta mano Esa es la que está hoy Aleluya, Aleluya, Aleluya Malvido son tantas cosas que yo he pasado Preguntándome en cuestión a Dios si está a mi lado Por las noches a mi mente llega con bocas del pasado Fueron tantas las veces que la águima se vea Aleluya, San Gabriel Pregunto si en pena estás aquí Tu presencia de la de sentir Preguntó si en mi vida estás aquí Si se volvió mi presencia de ames en ti A mí no son tantas cosas que yo he pasado Pero tanto de cuestionarios Si está a mi lado Por las noches a mi mente llegan y mueras del pasado No sabes las veces que la ánima se me ha amado En un cociente en la estás aquí Preguntó si en mi vida estás aquí Preguntó si en mi vida estás aquí Déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no te agrade y déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no te agrade y déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no te agrade y déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no te agrade y déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no te agrade y déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no te agrade y déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada de ti Que no haya nada de ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!